metalica no sólo llega a fortnite festival pero también llega a todo fortnite lego fortnite fortnite battle royale y rocket racing rocket racing se puso muy hype con metal que tengo que decir pero ya vamos a hablar de eso así que bueno vamos a ver aquí están viendo estas son las 15 tiendas ya en el vídeo anterior que acabo de subir hace nada está la información sobre todo lo que tiene que ver con fortnite festival ya que obviamente es el centro de donde emana esta colaboración pero hay más cosas en los otros modos que acaban de ser anunciadas así que obviamente no vamos a obviar eso y vamos a hablar de una vez de esto además para que quede cubierto hoy antes de la actualización de mañana que ahora habrá más cosas que hablar aparte de metálica así que dice metálica fuel fire and fury este es el concierto están listos dice experimenta la música de metálica como nunca antes en metálica me fuel fire and fury este viaje a través de las seis mejores canciones de metálica alguien va a estar enojado por escuchar eso es como como que estas cuenta con jugabilidad que igual a su intensidad el master of puppets los espera les puede la anticipación creado por magnopus metálica file fury and fuel fire y contará con seis horarios distintos a lo largo de los días así que de dos días son dos días de funciones así que son sábado 22 y domingo 23 a las 3 pm de argentina 12 de méxico es la misma es al mismo tiempo nada más que horario de cada país a las 18 a las 6 de argentina y 3 de méxico a las a la medianoche de argentina y a las 9 de méxico del 23 de junio en este caso sería para argentina porque ya es medianoche para ellos y el domingo mismo no mentira son diferentes 11 de argentina 8 am de méxico 3 de argentina 12 de méxico mediodía y 6 de argentina 6 pm apenas 6 pm argentina y 3 pm de méxico esos son los horarios que van a tener los cambios las las conciertos el concierto durante todo el fin de semana sólo es ese fin de semana 2 días 6 funciones métanse a la que puedan por lo menos a una diría yo espero tener aquí la función el concierto completo sería la lo ideal para mí voy a ver si lo logro creo que debería poder hacerlo por causa de que soy partner de épica así que no me jodan con la música pero ya veré lo que lo grabo lo graba vamos a ver qué pasa la experiencia estará en la pantalla descubrir de forma durante 30 minutos para cada espectáculo así que aunque entren después del inicio podrán disfrutar de todo el espectáculo eligen un horario que le vaya mejor a un equipo de hasta 4 vean cualquiera de los espectáculos para que puedan dormir tranquilos me parece bien escucha escuchamos gritar a sus seguidores los creadores de contenido del programa apoya creador pueden compartir su experiencia metálica fuel fire fury con todo el mundo consulten la página que ok gracias confirmado estuvo en el escenario batalla en la temporada 4 de fortnite festival ok esto no voy a detallarlo aquí porque ya hice un vídeo específico sobre todo lo que esto conlleva es un gran pase de batalla pero me quiero tener aquí porque no habíamos visto la versión de lego de ellos gracioso muy gracioso desde eso es una versión de lego monta el relámpago esto es totalmente nuevo dice sean una luz ante sus oponentes encontrarán las guitarras ride the lining en la isla de batalla campal esos instrumentos sirven tanto para moverse si escucharon bien como para tocar usen uno para crear un arco de rayos en el cielo que su escuadrón puede montar durante el descenso y caigan cual relámpago para acabar con su enemigo que estoy escuchando cómo funciona esto o sea como tú y crear un camino de electricidad en la que la gente se monta eso es creo que eso es a ver si tengo razón pero creo que eso es creo que uno hace un un mega arco eléctrico y la gente se monta en el rollo en el en el claro están haciendo ride the lining literalmente creo que literal creo que le he acertado pero le he pegado al blanco se los digo yo monta el relámpago no es la única forma de llegar lejos en medio de cada partida la isla botín de metálica aparecerá por una grieta en el cielo no es un sueño ni una mentira sobre esta isla hay un escenario inspirado en m7 en 72 world tour de talking con las versiones holográficas de james lars kirk y robert para capturar el punto de interés hay que hacer hay que tocar música para capturar el punto ojalá que sea así sería cool obtener botín incluye incluyendo la la guitarra como tal también de manera garantizada supongo que aquí pueden ver un vistazo como está la isla botín y así la botín suena muy cool sinceramente son muy muy cool cierto también pueden obtener un gesto y una pantalla de carga con las misiones de metálica de batalla campal esas misiones estarán disponibles de forma secuencial y otras marcas de metálica estarán de batalla campal hasta el 2 de julio aunque toquen la campana compitan en la copa metálica si va a haber una copa metálica en las fechas que sería el 18 de junio y proporcionar la oportunidad de ganar el luminoso gesto campana metálica aquí pueden ver una imagen del gesto como tal desconocemos como luz que haga o que no haga pero este gesto se puede conseguir gratis en la copa y se puede conseguir también en la tienda no es que sea exclusivo es para conseguirlo antes gratis en la copa pero sólo los mejores de cada sitio son los que se llevan esto así que no crean que es como hagan ocho puntos y tienen el no me parece que sea esa la situación dice los jugadores podrán competir hasta 10 partidas además podrán competir déjenme ver si aquí lo dice obtén gestos para terminar no obtén este gesto al terminar entre los jugadores con mayor puntaje en su región sí es lo que les digo hay que ser tryhards para obtenerlo gratis así que bueno es un poco lo que es gg gg paguen los pagos más fácil aceleren al máximo en una nueva pista de rocket racing rocket racing les digo se puso muy bueno tienen combustible y fuego pero aún no está bastante lo bastante caliente suban a la temperatura en la nueva pista monte thrash de rocket racing esta pista volcánica rinde homenaje a la geología ok yo que al rock and roll y tienen monumentos instrumentales un tramo de carretera de carretera como un mástil de guitarra de y fuel de metálica sonando de fondo se trata de una pista vaya descripción bastante extrema pero eso no quiere decir que sea difícil es una pista de novatos que pueden desbloquear en el modo clasificatorio en bronce 1 aunque con que uno esté en bronce 1 no lo puede jugar nice ojo eso regresen al fuego la carrocería backfire es una de las recompensas de las misiones de metálica de rocket racing además de la calcomaníaca pop pop master backfire y los neumáticos chasing y chasing light antes de verlo esto es lo que yo les había explicado hace unos días de que se puede conseguir carros el carro gratis pues si el backfire ha sido confirmado que va a llegar a forma ya se sabía como les estaba diciendo yo pero curiosamente agregaron una nueva manera de conseguir el backfire porque uno lo puede conseguir en rocket league en las misiones que yo les mencioné primeramente jugar rocket league pero agregaron ahora una manera para conseguirlo directamente en fortnite para quien no lo tenga de previo eso es muy cool eso es muy cool así que ahora hay caminos alternativos para los carros default y eso va a ser muy interesante a futuro porque probablemente los otros carros default tengan un camino parecido también y hagan que se agreguen por directamente a través de hacer alguna misión en rocket racing o lo que sea para quien nunca haya jugado rocket league y tenga el chance también de conseguirlo sin tener que jugar obligatoriamente rock league así que bien ahí interesante pero bueno esto incluye la calcomaníaca pop pop master backfire en las misiones y los neumáticos chasing light todo esto es gratis por misiones eso es increíble súper cool súper súper cool ahora eso no es todo pero por cierto la pista monte trash y las misiones de metal y que estarán en rocket racing hasta el 16 de agosto cuando termina la temporada creo que de festival a las 10 ml tienen un montón de tiempo para hacerlo y conseguir el carro y las cosas eso está muy bien luego maestros de los marionetas esto es lo que va a estar en la tienda son las skins versión pop it master es como se llaman está muy cool no hay mucho que agregar aquí extra lo que ya se sabe y esas son las versiones de lego de las versiones pop it master tiene sombrero aquí yo no lo hago con sombrero eso es una cosa extra es un estilo alternativo oh vaya ok me gusta que le hayan agregado el sombrero como un pequeño diferenciador eso está divertido las canciones que van a estar en la tienda enter salmon field master of puppets right lining the unforgiving y where 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 i may roam aparte de eso llegarán más pistas de improvisación de metal y que en las próximas semanas estarán en la tienda hasta el 16 de agosto ok para que no sé para que sepan va a haber todavía más y aquí donde viene la otra parte de rocket racing les dije que hay un montón de rocket racing hay un vehículo que se llama el jager 619 que ya ha estado en fortnite ok así que tomen nota eso si ustedes y pongan muchísima atención si ustedes ya han comprado el jager 619 en el pasado ok entonces este lote de metálica va a incluir la carrocería ok los 13 colores de pintados ok la calcomanía profesional circuito euforia kraken aviso temporal rayas de jager cima de jager y pop it master pop it master es una nueva calcomanía de jager que se está agregando a este pack que es de metálica pero aquí está la cosa y lo que tenemos que remarcar muchísimo si ustedes ya tenían comprado el jager o lo tenían de antes que lo consiguieron en rocket league la razón que sea de antes la calcomanía es gratis la todas las calcomanías que se agreguen a los vehículos a las carrocerías si uno ya tiene la carrocería uno automáticamente va a tener las calcomanías que se le vayan agregando en el futuro para todo es igual lo mismo con nikki 30 voy a hacer un vídeo sobre eso más específicamente separado pero sepan que para todo va a ser igual entonces eso esto lo que hace es que con el tiempo le agrega más y más valor a los vehículos saben porque ustedes tenían el jager y no habían hecho más que tener el jager y ya pues bueno con la actualización mañana les van a regalar la calcomanía inmediatamente sin hacer nada por tener el jager porque tienen una calcomanía de una carrocería que ustedes ya son dueños con que sean dueños de la carrocería todas las calcomanías que tengan a futuro esos carros las van a tener gratis eso es enorme es súper cool pero bueno entonces van a dar la calcomanía popet master como un extra ahora si ustedes lo quieren comprar pues va ahora a incluir la calcomanía popet master y por otro lado aquí pueden ver el jager aparte de eso también se dan cuenta que hay ciertas ruedas de hecho aquí lo menciono parece que no lo mencionan porque estén por separadas estas ruedas supondré la carrocería llegar sin equipar con calcomanía popet master 619 y las ruedas de domar relámpagos las ruedas de romel así están por separado de las ruedas ok 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 pero bueno eso es lo que es lo importante que tienen que saber si ustedes ya tienen el vehículo de previo para tener la calcomanía de gratis si ustedes quieren la calcomanía y el vehículo pues pueden comprarlo directamente y lo van a tener y cualquier otra cosa que se le agregue a futuro a este mismo vehículo de calcomanía se les van a agregar gratuitamente y se les van a sumar y sumar y sumar y sumar y sumar y sumar el valor de su vehículo así es como funciona así es como funcionará para todos los carros por cierto así como por ejemplo con el octane cuando salen nuevas cosas pues se le agrega uno al repertorio pues misma situación y eso es lo que tenemos nuevo con metallica alrededor de esto porque hay un vídeo aquí abajo es el trailer el 3 del inicio ya ya sé yo porque está aquí abajo pero sí es lo que tenemos por cierto en relación con los creadores de no son 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 eso es para transmitir para ver qué tanto puedo poner la cosa dice los creadores de contenido del programa podrán subir contenido ojo de manda metalica fall for fury y motivizarlo en youtube durante 7 días desde 22 de junio no deberían recibir avisos desde el 22 ok el concierto lo puedo subir desde el 22 hasta el 29 no debería recibir ok eso está interesante puede que sí pueda subir el concierto voy a verlo voy a jugarlo voy a grabarlo voy a subirlo a ver si me acosé en alguna situación y de pronto tendremos también el concierto puesto por aquí ya veremos nos vemos con más próximo episodio y en la próxima bye bye y